En la vida existen fortunas que son muy difíciles de contar Un corrido que beso cantando a una dama voy a dedicar Porque tiene las mismas arayas como el padre de su papá Llegando por hacer en el gabacho muchas pruebas de avión superar Y sus padres se encuentran muy lejos pero no los puede visitar Porque ahora se encuentra en el árbol y no deja la universidad La heredera le dicen ahora, tiene traje de militar Por eso no es lo digo su nombre, porque nunca se sabe rajar Heredó a gallas de soledad, el peligro es su especialidad Y seguimos haciendo ruido, puro acantilado Hacia el 27 de la Navidad Muy cerquita de Navidad Es por eso que cada diciembre a sus padres les da por llorar Porque no festejan su cumpleaños, los tres juntos quisieran estar En Oaxaca se encuentra su padre Y su madre allá en Mazatlán La mesa se encuentra su cumpleaños, el que dirá En la vida tenemos de todo Las barreras hay que superar La heredera ya porta su escuadra Algún día la conocerán Algún día la conocerán Por ahora les dejo el corrido Que se escuche allá en Mazatlán Y en Oaxaca se encuentra su padre Muchos dicen que es de Ocotlán